El GAT de Catamayo invita a participar de la noche cultural en honor a nuestra patrona María Auxiliadora. Martes 24 de mayo, 19 horas, Eucaristía de Acción de Gracias, 20 horas, Banda de Policía Nacional, Grupo de Danza de la UTPL, Orquesta Integración Locana y Artistas Invitados en el Parque Central. ¡Te esperamos! ¡Gracias!